Ya recibiendo bastantes propuestas de toda la ciudadanía, hay mujeres, hombres que están tomando conciencia para cambiar y modificar un poco esta ley, la 348. Es bastante importante la participación porque lo que nosotros queremos hacer es modificar esta ley entre todas y todos. No queremos que sea la modificación, no sé, a puertas cerradas, queremos la participación, que la gente diga, no sé, yo he tenido esta experiencia y no me han ayudado a tiempo o la he visto. Entonces, mediante esas experiencias es que se va a poder modificar la ley. El día de hoy hemos estado desde las 9.30 de la mañana, vamos a estar hasta las 12. Acá, de ahí nos vamos a la Ceja del Alto, al multifuncional, vamos a estar hasta las 3 de la tarde ahí. Y después nos pueden visitar en la Plaza San Francisco, que vamos a estar hasta las 5 de la tarde.